¿Qué piensas de todo esto? Por el pichoso. Esto se llama la telaraña. La telaraña quiere decir que vuestros dos compañeros que están lesionados se van a enrollar en ella y van a crear una telaraña. ¿Cómo se sobrepasa la telaraña? Cada miembro del grupo tiene que pasar la telaraña sin tocarla. Tiene que pasar la telaraña por encima de 1,50, excepto una sola persona del grupo que pueda pasarla por debajo o incluso tocar las cuerdas si quiere. Pero solamente una persona. Tenéis que pasar todo el grupo para que esté bien hecho. Nadie se puede chocar. Si se consigue, obtenéis 5 puntos para el grupo. ¿Vale? ¿No entendéis algún tipo de duda con esto? ¿No? Vale, pues seguimos. Este se llama... Poneros el partido que me vea. Este se llama no me toques. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí habrá dos compañeros, cada uno en un esquema, que estarán tirando tanto los aros como las pelotas. Los demás deberán sobrepasar esas cosas sin que les toque. ¿Vale? No le puede tocar ni los aros ni las pelotas. Es sencillo. ¿Sí? Vale. Aquí está el túnel. Hay un túnel que se está derrumbando. ¿Qué tenéis que hacer? Pues obtener la parte final para que podáis salir todos los del grupo. Lo que tenéis que hacer con las colchonetas es crear esa puerta del túnel y pasar todos los miembros por ella. Vale. Las puntuaciones, de todas maneras, las tengo en una hoja que se va a encargar una persona y que será el que vaya puntuando el equipo contrario. Por favor, sé honestos, sinceros y todas esas cosas. Aquí habrá una prueba extra. Una vez que terminéis el túnel, habrá una prueba extra que se dará cinco puntos. Para conseguir esos cinco puntos, los que tenéis que hacer una pirámide entre todos los miembros del grupo, de tres pisos por lo menos. ¿Lo habéis entendido? Si no se consigue, no hay cinco puntos extra. Siguiente. Estos son los discos afilados. Habrá dos personas pasándose un disco. Se tiene que pasar por debajo del disco. El disco no nos puede tocar. Las personas pueden mover el disco a su antojo. Obviamente, dejarle un huequecito para que pase de una persona, aunque sea raro. Continuamos. En el aro. Este es más complicado. Habrá dos personas lanzando el aro. ¿Qué ocurre? Hay dos niveles. Un aro aquí y otro aro aquí. Para poder sobrepasar la trampa y desactivarla, lo que tenéis que hacer es pasar la pelota por el aro primero. Solo tenéis una oportunidad cada miembro del grupo. Ahora, una vez que hayáis pasado eso, tenéis que pasar por el otro aro. ¿Cómo pasáis por el otro aro? Sois vosotros mismos los que pasáis para desactivar la trampa. En el caso de que falleis en alguno de los dos, se descontará un punto por el grupo. O por personas, cada una de las personas que vayan. En el siguiente es el péndulo. Tanto en este lado como en aquel, habrá una cuerda y los compañeros lo que harán es lanzar la cuerda. A su antojo, lo alto que quieran, lo bajo que quieran. Tenéis que esquivar tanto las cuerdas como la pelota con la bolsa. Aquí habrá otra prueba extra. Cinco puntos entre dos personas del grupo que elijáis tienen que hacer malabares. Aquí habrá dos personas haciendo la comba. Tenéis que sobrepasar la comba por grupo y que no os pillen y que no os den. Y esta es la lava. ¿Habéis jugado de chivo a la lava? Lo que tenéis que hacer es no tocar el suelo. Para no tocar el suelo podéis entrar o en los puntos, o en los aros, o en los bancos, o en los otros. Lo que podéis hacer es tocar el suelo. Se oirá supervisando. Por lo tanto, si alguien toca el suelo se pierde el suelo. Y tenéis que coger la limiana para charlar con los aros. Cada miembro del grupo que eche tendrá un punto positivo. Y después nos acercaremos al tesoro. Recuerdos, la puntuación y el tiempo. ¿Lo habéis entendido todo? Sí. ¿Algún fallo? Pues venga, vamos. Empieza el equipo romano. Los demás, que se vayan posicionando por cada una de las pruebas. Vamos rápido, por favor. El equipo rojo que vino aquí ha quedado a un buen compañero. Tener misurch. Un saludo. Tener mis helpo. ¡Estamos preparados! ¿Todos los de allí estáis preparados? ¿Hay alguien que no está haciendo algo? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listo? Venga, pero por allí, chiquillos, poneros que tenéis que hacer allá ¿Por allá? 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 ¿Preparados? ¿Por abajo? ¿Listo? Ya No, 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 por arriba ¿Por arriba? ¿Por arriba? Tenéis que coger a la gente, por arriba ¿Aquí? ¿Sí? ¿Por allá? ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! No lo has visto, no lo has visto Te cuenta el tiempo, lo recuerdo ¿Qué pasa? Pensa Que ya vas a una niña No puede pasar a nadie por la ¿Qué? ¿Cómo vas? ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! ¡Papó, chiquillo! Como craniosacrales ¡Muchas imágenesВотias! ¡Papó, chiquillo! ¡Papé! ¡Papó! ¡Papé! ¡Papé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te voy a dar la vida! ¡No te voy a dar la vida! ¡No te voy a dar la vida! ¡Eh, no te voy a dar la vida! ¡No te voy a dar la vida! ¡No te voy a dar la vida! ¡Que vaya terminando, que se ponga aquí en Itagüe! ¿A qué? ¡Y ya, güe! ¡Pasa a ver que ha terminado! ¡Yo soy guiñata! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Sansung? ¿Me hace la máquina? ¡Ya! ¡Vamos! Tres minutos y medio. ¡Siguiente equipo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!